qué tal hoy en tiempo de moda vamos a estar hablando sobre la top model Carmen Cax bueno vamos a hablar un poco sobre esta top model Carmen Cax fue descubierta por un cazatalentos italiano en un supermercado a solamente tener 14 años de edad ha sido imagen de Calvin Klein Versace Cap y Chanel ha desfilado para prácticamente todas las marcas importantes de la industria de la moda y también va a ser su imagen un poco perpetuada universalmente por la campaña del perfume Yador de Dior en la que resurgía de una piscina de líquido dorado cultivada realista autónoma amante de la música clásica y gran ajedrecista incluso fue presidenta de la liga nacional de estonia de ajedrez en el año 2004 y ella misma dice que es un gran entrenamiento para su cerebro es una gran inquieta top model y también ha sido como mucho más que una cara bonita y se ha hecho reconocer también como candidata en el parlamento europeo por diferentes situaciones altruistas que ha tenido y que ha mantenido a lo largo de su carrera vamos a hablar un poco sobre la pasarela de Carmen Cax como ya se dijo anteriormente a eso ha desfilado para prácticamente todas las marcas de moda importantes la vamos a ver en Chanel la vamos a ver en Versace la vamos a ver en Dior Carmen Klein va a estar en todos estos desfiles y algo que va a tener Carmen Cax es que va a transformarse a partir de su estilismo va a estar de pelo corto va a estar de pelo largo va a estar muy transformada y que se va a perder un poco dentro de todas estas pasarelas pero va a estar vigente en cada una su imagen va a ser como un lienzo en blanco que los diseñadores para tomar para sus pasarelas y en las cual en la cual ella se va a prestar como este vínculo para tener como todas esas creaciones es algo importante esto ya que esto la va a tener como en el ojo del panorama porque va a ser muy versátil y se va a transformar a través de cada uno de sus trabajos y esto lo vamos a ver en su pasarela es una pasarela muy clásica es una pasarela que también va a ser muy plana pero sobre todo va a ser una pasarela en la cual se va a transformar una tras otra y tú vas a ver cómo va buscando con las historias de los diseñadores y de lo es de la historia que va a contar a través del de sus looks y a través de los desfiles en las cuales se puede ver bueno en las editoriales de Carmen Cax vamos a ver como la versatilidad va a ser una modelo que aún hoy va a estar vigente y la vamos a ver en campañas en su outfit que va a ser como en sus primeros años de modelaje donde va a explorar como todo este esta movilidad va a explorar todas las editoriales un poco más extravagantes pero va a tener algo muy importante y es que en la actualidad aún va a seguir jugando como con todas estas editoriales en la cual va a contar una historia y va a ser este gran registro en la cámara que va a tener que también le va a dar como está posicionamiento en todas estas editoriales de moda y en todas las revistas de Vogue de él de Harper Bazaar que va a estar en la cual la van a tener de portada y también van a jugar mucho con esta transformación va a ser una modelo que se va a transformar en cada una de sus editoriales y esto es importante ya que a partir de esto es la modelo la que se vuelve una top model porque puede unirse a una de la marca y puede unirse a cualquier historia que esté contando un editor una revista de moda una campaña de moda y esto hace que Carmen Cax haga como esta 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 explosión en la industria de la moda va a ser en esta campaña del perfume Yador de Dior en la cual ella va a resurgir como en todas las vallas publicitarias va a ser reconocida universalmente y va a tener como este peso en la industria a través de su imagen después de este comercial y va a lograr como posicionarse como una top model en la industria de la moda bueno sin lugar a dudas una de las principales características de las cuales Carmen Cax tiene es su poder de reinvención desde las campañas de moda desde las pasarelas desde su registro desde los trabajos que tiene siempre se va a ver diferente de sus ángulos rubia morena pele larga corta en una campaña de narciso rodríguez en una campaña de dior siempre va a trasladarse como en estos extremos en la cual es casi irreconocible y por eso es una modelo que en pasarela y en editoriales se diluya a través de las pasarelas y en la historia que está contando el diseñador porque tiene este poder camaleónico de llegar a casi desvanecer su imagen personal y ser como este lienzo en blanco es una de las pocas modelos que se ha permanecido vigente a través de los de los años y sobre todo que aún sigue vigente la industria de la moda por eso es una gran top model una gran referente a dice ahí como hemos dicho antes al desfilado y ha posado para grandes fotógrafos de moda y ha estado como inmersa en todos los personajes de la industria de la moda y esto hace que tenga como esta esta vigencia este registro y sea una referencia para estas nuevas generaciones de todos modos cierto y sobre todo también va a tener como está este síndrome un poco más animalesco a la hora de mirar sus facciones y a la hora de mirar como todo este registro también va a ser ángel de victoria secret entonces va a tener como todas estas personalidades sexy glamorosa minimalista se va a adaptar a todas estas tendencias y vas a ver el poder de la reinvención y de cómo esto la va a mantener vigente en la industria de la moda bueno en conclusión podemos decir que la carrera de carmen cas es una carrera realmente pensada para proyectarse y durar en la industria de la moda ha elegido trabajos específicos como la campaña de dior la campaña de narciso rodríguez el trabajo de victoria secret cada campaña que ha hecho cada editorial no ha sido deliberadamente sino que sabemos que tiene como este peso a través de un portafolio y de una carrera que tiene grandes marcas y que tiene un gran registro en cámara y sobre todo esta movilidad de adaptarse de una historia a otra en la editorial y esto hace que se convierta en una de las dos modas referentes y sobre todo un rostro muy recurrente las afonduras rojas en el street style en las editoriales en las campañas de moda y sobre todo como en toda esta industria y los amantes de la moda siempre tienen como esta referencia de esta top model a través de las imágenes de las historias que cuentan los diseñadores y sobre todo siempre ella va a ser como este lienzo en blanco en la cual el diseñador va a poder perderse en la historia que esté contando y va a ser como este lienzo que va a poder hacer que el diseñador cuente su historia sin que la imagen de la modelo diluya como todo este proceso artístico que carmen cas es una camaleónica a la hora de contar historias no solamente porque se pierde en ella sino que crea un personaje y este personaje es el protagónico y no ella en sí como persona o como top model pero aún así es como que sale a flote su su rostro y que siempre está muy vigente aún siendo una veterana de top models tiene un gran registro se siente que sabe lo que hace y que aún sigue vigente de la industria de la moda que es tan complicado porque es una industria que siempre va en reinvención y siempre tiene una chica nueva un rostro nuevo pero ella siempre ha estado ahí manteniendo su carrera y sobre todo este puesto que va a perdurar por muchos años más nuestro pequeño repaso por la carrera de carmen casa algunas algunas características y conclusiones recuerden dejar en los comentarios que tono él tiene que revisemos o algún fotógrafo alguna editora que otra sección les gustaría ver en el canal y recuerden compartir dale me gusta y nos vemos en un siguiente vídeo